La verdad que el campeonato ha ido fenomenal porque la primera pareja ganadora ha sido la de una pareja de Córdoba, Chelyne Linares y bueno yo, Isabel Duque. Así que estamos muy contentas y bueno, luego la segunda pareja ha sido una pareja de Málaga, la tercera pareja ha vuelto a ser una pareja de Córdoba, así que yo creo que con este resultado podemos decir que el campeonato de Córdoba tiene un nivel súper alto y que bueno y que las participantes de Córdoba pues tienen un nivel muy bueno. La verdad que ha habido una diferencia muy corta entre la primera pareja y la segunda, tan solo de 400 puntos, pero bueno, ya está, en este caso pues yo encantada porque he sido la primera. Todas las participantes están muy contentas, la verdad que con el círculo, que la casa que nos ha apoyado enormemente, yo le quiero dar las gracias, aparte ya como dije a la Junta Directiva, pero también quiero darle las gracias a todo el personal que trabaja aquí en el Círculo de la Amistad porque se han volcado enormemente y todas las participantes nos han dicho que bueno, que están encantadas con todo el servicio, cómo ha salido todo, cómo estaba la decoración, todo genial, fenomenal, y yo quiero darles las gracias porque ellos han echado aquí un trabajo impresionante y la verdad que ha lucido una barbaridad. Sí, bueno, eso es lo que nos acaba de decir el vicepresidente, que ya tenemos que tener una reunión para empezar a ir pensando cómo vamos a hacer el próximo campeonato, así que esto es ya otra vez volver a empezar a trabajar. Una brevísima palabra, ya en esta calazura, para darles la enhorabuena y felicitarles por este éxito del campeonato, esta convivencia, este campeonato que ha resultado tan extraordinario en todos los sentidos. Yo de verdad que les doy la enhorabuena. Y también quiero agradecerles la presencia de todas que participan en este campeonato, a todas, pero quiero muy especialmente agradecerles la asistencia y la participación de las señoras que estáis aquí, que no son de Córdoba. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.